Música Y me tira el sello, me ve como el cuero, me tira el sello, me rompa el cuero, yo lo que pienso es mi sombrero Ay yo lo que pienso es mi sombrero, ay 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 ay, ay 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 Yo lo que pienso es mi sombrero Y ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar Voy a los aire ¡Concí! ¡Lay, rara! ¡Lay, rara! ¡Compadre, Lalo! ¡Marín! ¡Vamos, Galí! ¡Avísalas a la sal! ¡Qué desastre! ¡Esa era la vida, Gallardo! ¡Y pongase pila que va a comenzar! ¡Pongase pila que va a comenzar! ¡En sabana larga! 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 ¡Qué viva! ¡En sabana larga! ¡Qué viva! ¡Qué viva! ¡Viva! ¡Qué carnaval! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los pantalones Y ahora yo quiero ver a Sabana Larga Con la silla, las manos, arriba Todo el mundo arriba, arriba Todos, todos, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Puta, muy Andá, las manos, arriba Y... Revolta Muchas gracias, gracias, gracias Nos vamos Seguimos Claro que seguimos, oye Ustedes son los que mandan